Tenemos a José Jiménez, quien es arquitecto y escritor. Aquí pusimos en nuestro guión que le gusta escribir. Hace un momento estábamos hablando. Ya nos corrigió. No, no, no me gusta, pero bueno, me da. ¿Tiene cuántos libros, don José? Tres, ¿no? Cuatro. 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 Pero todo es a nivel familiar. Todo es a nivel vivencial, tal vez, que ya lo ha vivido. Sí, sí. Es un... El que vamos a hablar, Carolina, tiene un nombre bien raro y es la primera pregunta, tal vez, que le vamos a hacer. Se llama, en mi ataúd crecieron tomates. Sí. Guau. ¿De qué se trata? Muy profundo esto. Mi papá lo dieron por muerto. Y vivió mucho tiempo metido en el ataúd, pero no murió. Y cuando se recuperó... ¿Una enfermedad? ¿Lo dieron por muerto? Sí. Sí, padecía de peste negra. Es una enfermedad muy mortal. Cuando él era chiquito, le dio la peste negra y hubo que salir de la ciudad. Mi papá era samario, ya falleció, de Santa Marta, Colombia. Y en 1914, por ahí, no recuerdo bien si era, veintipico, le dio la peste negra a la ciudad y se contagió con ocho hermanos. El papá decidió, no puedo que se me mueran los ocho. Así que salieron de la ciudad de escapado y en el camino se dieron cuenta que mi papá ya tenía fiebre, decaimiento. y saliendo de la ciudad por la selva lo dejaron en manos de la madrina, una madrina desquiciada, yo diría, no era muy buena. Mi papá se quedó con ella y su papá se fue con los otros ocho hijos a seguir una vida. Ella vio que él no estaba, no iba a recuperarse, hizo un ataúd, hizo un ataúd y lo metió ahí y mandó a buscar una india, Tayrona, que son las de Santa Marta, para ver qué podemos hacer con este chiquillo. Colombia. Sí, Colombia. ¿Qué podemos hacer con este chiquillo? La india le dio, no sabes, a Saumerio, medicina, qué sé yo, un montón de cosas. Pero ella dijo, esto sobrepasa mis límites, necesito buscar otra india con mayor poder y trajeron a otra. Esta lo vio y dijo, llegué un poquito tarde pero todavía hay tiempo. La cura está en darle sopa de paloma, sin más nada, sopa de paloma, doce palomas diarias. Wow. Estoy hablando en el campo, no sé. Esa es como la sopa de puño pero que hoy era paloma. Sí, sí. No sé qué misterio tener la sopa de paloma pero he escuchado que es muy, 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 muy depurativa. Pero mi papá no mejoró pero siguieron dándole sopa de paloma y donde él estaba en una finca habían ocho, no eran primos, eran los hijos de la señora. Así que los varones tenían que ir todos los días a buscar doce palomas, doce palomas diarias y se la fueron dando, dando, dando mientras él estaba metido en el ataúd ahí esperando la muerte. Se le cayó el cabello, se llenó de pústulas, apenas podía hablar, no podía comer, había que darle la sopita con... Al cabo de como de tres meses fue recuperándose. El hecho de que usaran cuatro muchachos o cinco muchachos para que fueran a buscar palomas todos los días, ella descuidó la finca. Cuando mi papá se recuperó, perdió todo el pelo, todo el pelo se le cayó, a él le tocó entonces pagar la deuda de que estos muchachos dejaron de cuidar el ganado, la finca y lo usaron de esclavo. La madrina lo esclavizó, tú tienes que reponerlo. Pero mi papá tiene diez, once años, ya le tocó cuidar la finca por alguna razón. Mi papá tenía un ingenio que no lo tienen los demás muchachos con los cuales él vivía. Y él logró recuperar la finca cuidando de muchas cosas. Por ejemplo, descubrió que el abono de pollo revuelto con tierra es un buen abono. El abono de pollo revuelto con tierra. Perdón, el excremento, el excremento. El excremento de pollo es muy bueno para hacer lo que llaman gallinaza. Lo revolvía con cenizas y un día él descubrió que ahí nacía una matita. Él agarró esa matita y la metió en su ataúd. Todavía no tiene mucha fuerza, pero lo metió en su ataúd a ver cómo crecía. Y créanme, dice que eran los mejores tomates que él ha visto en su vida. Los mejores tomates. Por eso entonces el nombre del libro, en mi ataúd, crecieron tomates. Es un libro, ¿cómo usted le llama a ella? Es una historia biográfica novelada. Es una biografía novelada de mi papá. Yo vine a conocer a mi papá a los 21 años. No es que no lo conocía, crecí con él, pero mi papá es un hombre amargado, margeniado. ¿También vive? No. No, ok. Pero bueno, que vivió en una ataúd por buen rato. Sí, no, y tuvo que escaparse porque ya vio que no iba a salir de esa tortura. De esa deuda. Sí, sí, no, y mejoró porque incluso puso parcelas a que produjeran. Y ese producto revertía en dinero porque cambalachaban, ¿no? Pero cuando descubrió que la madrina le metía a los hermanos, los cuatro varones, le inventaron muchas mentiras alrededor de mi papá. Porque la madrina ahora prefería al sobrino, al ahijado. Le decía a los hijos frente a mi papá, mira, ustedes que son tan brutos. Este que estaba muriéndose, mira, me está resultando los pollos, los puercos. Todo me lo está resolviendo. Y está produciendo la finca. Así que ellos en venganza le inventaron una mentira que mi papá se metía a ver a las niñas cuando entraban al baño. Entonces, ¿cómo está la novela? ¿No nos cuenta toda la novela? Le voy a preguntar como de manera genérica, ¿no? Sí. En la narrativa usted se da cuenta que tiene la historia de su papá, que él me imagino que se la contó en parte. No, no, en parte no. No, en parte. Yo vine a descubrir a mi papá. ¿Quién era mi papá antes de ser mi papá? A los 21 años. Porque los tres hermanos que somos, yo era la oveja negra. ¿Cuándo? Somos tres hermanos. Ok. Yo era la oveja negra. Y lo admito, era la oveja negra. ¿Por qué cree que era la oveja negra? Porque desde que nacieron mis 12 hermanos ya sabían que querían ser en la vida. Uno quería ser químico. Y toda su Navidad él pedía microcopitos y esas cositas. ¿Y lo es? Sí, sí. El otro pedía pintura y cositas para dibujar y es pintor. Estudió arte gráfico. Incluso consiguió una beca. Los dos se fueron del país. Yo pedía bicicleta, trompo, cosas que no tienen nada que ver con el futuro. Así que mi papá, no, bicicletas no hay. Pero yo me las engañaba para conseguir una bicicleta prestada. Yo tenía la virtud, puede así decirlo, de que mi mamá terminara en el hospital conmigo. Mi mamá no soporta ver sangre de un hijo. Yo era el que siempre traía la sangre a la casa. Me reventaba la cabeza. Se me rompió la clavícula, se salía por aquí. Era terrible. Oiga, pero querías preguntarle un poco sobre el libro, ¿no? En mi atabús crecieron tomates, surge de conversaciones y información que tiene. A los 21 años, mi papá no vio futuro en mí. Mi papá dijo, bueno, te vas a ser obrero. Así que mejor lo enseño a sobrevivir en un mundo de hombres. Y me engañó llevándome a una cantina en Colón. Soy de Colón. Una de las cantinas más icónicas de Colón, en la San Susi. ¿Tu papá venía de Colombia? ¿Usted se crió en Colón? Correcto. De hecho, ni sabía que era colombiano. No. ¿Se enteró ahí? No, no. Uno va creciendo, oyendo cosas, pensando que son panameños. Y de pronto descubro que no suenan como panameños, no hablan como panameños. Y nos criaron como colombianos. La música era... Todo era colombiano. Pero, digamos, haciendo como un resumen de la... No un resumen, sino como una conclusión general de este libro con un título tan raro. ¿Qué piensa? ¿Cómo nos lo resumiría? ¿Es la historia de qué? La historia de un hombre casi muerto que sale de un ataúd y continúa su vida. Él salió huyendo de la finca de la madrina porque ella le prometió que le iba a rajar la cabeza con un tuco. ¿Le prometió que lo salió con San Papaloma? Sí. Él huyó. Se fue literalmente a los 14 años de la finca. Y terminó en un pueblo. Y en ese pueblo aprendió un oficio a los 14 años de carpintero. Conoció mucha gente que a él le hacía trabajo. Y mi papá resultó ser un excelente carpintero. Pero siguió buscando a su familia. Y fue buscando de pueblo en pueblo en pueblo. Hasta que descubrió que la mujer todavía lo andaba buscando, la madrina. Y cada vez que la madrina se acercaba a un pueblo, él se iba a otro. Pero yo sospecho que ella no lo estaba buscando porque ella tendría como 16 años. Pero cada vez que la veía, él se espantaba. Y lo que decidió fue salirse de Colombia. Se embarcó para Curacao. Recomendado como buen carpintero. En Curacao estaban estando carpinteros formaleteros. Mi papá ya sabía ser ataúd. Sabía ser de todo. Ebanistas, de los finos, etcétera, etcétera. Y se fue para Curacao. A ser uno de los puertos más grandes en ese entonces. Estoy hablando de 1940. Termina su trabajo y le recomiendan. Vete a Panamá. Que ahí están haciendo los segundos juegos de exclusas. Y se vino a Panamá. En plena guerra mundial. Mi papá le trabaja a los gringos. En Fort Sherman. Es decir, donde estaban las bases militares. Y fue tan bueno que le dijeron, te podemos recomendar para trabajar en la comisión del canal. Que en ese entonces era la zona del canal. Ahí nacimos nosotros. Por alguna razón mi papá no hablaba inglés. O no le interesaba. Pero su trabajo hablaba mejor que él. Y desde que empezó a trabajar en la zona. Él fue escalando. No en títulos. Sino en ascensos. Y créame. Que él fue uno de los primeros colombianos que consiguió vivir en la zona. Y usted cuenta eso en la novela. Eso. Todo eso está contado. Y ahí está. Cuando uno lo escribe. Yo tengo curiosidad. Porque uno escribe. Y hace detalles. En una novela. En una historia novelada. Uno tiene que hacer detalles. Pero hay mucho también. Algo de ficción. Algo de inventiva. ¿No? Tuve que armar inventiva. Por supuesto. Porque hay detalles que mi papá no me decía. No que no lo decía. Me dice. Me fui de Colombia. Papá. ¿Cómo que usted se fue de Colombia? Me fui a Curazao. ¿Y qué hizo en Curazao? Entonces él me daba detalles. ¿Y cómo esos detalles construyeron ustedes? Sí. No. De hecho. Uno de esos detalles. Curazao. Yo me fui a Curazao. Porque él habló tan bonito de Curazao. Que yo dije. Yo no estoy a saber dónde vivió. Con quién trabajó. Y me fui. Claro. No encontré pista. Porque eso fue hace 40 años. Que él vivió allá. Y yo me fui. Ahora. En estos años. Pero allá pude reconstruir algunos detalles. Que él mencionó. Que él pensó que yo nunca iba a ir. Pero me fui. Pero fíjese que en la cantina fue donde me reveló el grueso de su vida. El grueso de su vida. Y a los 21 años que yo me di cuenta. Ahora entiendo por qué es tan amargado. No tuvo infancia. No tuvo infancia. Él de niño saltó a hombre. Sí. Es que fuerte. El título de la novela. Y la conexión que eso tiene con la vida de un individuo. Parece una novela digna de llevarla a una serie o algo. Porque son datos que no se encuentran. ¿Cómo ha sido la reacción del público a las personas que conocen de la novela para la distribución? Y además dónde la están vendiendo. Dónde la puedes conseguir. Etcétera. Bueno. El libro tendrá como tres meses de salida. Ah. Hace poco. Sí. Hace poco. ¿Online? Sí. En Amazon la tengo. ¿La tiene en Amazon? Sí. Muy bien. Este. En digital y en formato físico. Yo le escribí básicamente para mis hermanos. Porque mis hermanos tampoco sabían de dónde venían nuestros padres. Es una, ya les digo, que es algo familiar. Mis dos hermanos me dieron, ¿cómo tú sabes todo eso? Porque yo se los relataba a cuenta gota, ¿no? Me dice, ah, no. Que yo tuve un encuentro de, no de boxeo, de chupadera. Yo salí borracho de la cantina. Pero salió con la información. Salí, pero fíjese, fíjese que en esa época yo estaba enamorado de mi esposa. Y yo olvidé todo eso de mi papá. Y me enfoqué con el amor a mi esposa. Y fue la pandemia la que me sacó todo. Todo, todo, todo. Todos esos sentimientos que... Sí. ¿Usted escribió eso durante la pandemia? Los dos años de pandemia. Sí. Perdí el sueño totalmente. ¿Cuándo le tomó hacer la novela un año? No, hombre. Dos. No, no. Dos. Dos, casi tres. Ah, bueno, magnífico. Yo escribí no solamente mi papá, mi mamá. Que también descubrí que mi mamá también, no es que tenga secreto, también tuvo una vida antes de ser mi mamá. Claro. Por supuesto, todas las mamás tuvieron una vida. Sí. Exactamente. Vamos a... Vamos a... Le agradezco mucho haber traído acá esta información y esta novela. Prácticamente salí hace poco. Vamos a... A través de las redes de show de radio, vamos a estar promocionando su libro y la novela. Mi ataúd. En mi ataúd crecieron tomates. Muy interesante. Es una historia como épica de una persona que literalmente sale del ataúd a tratar de vivir y aquí está usted sentado, están sus hermanos y hay una vida completa. Le agradezco mucho, don José Jiménez. Díganos algo cortito para cerrar. Mi papá tardó 47 años en encontrar sus ocho hermanos. Y mi mamá lo ayudó. Es decir, y yo fui hasta Santa Marta a ver dónde él vivió también. Nunca encontramos nada, pero yo me alegré. Mi papá murió feliz de que encontró, al menos de los ocho, encontró cuatro. Y gracias a mi mamá, que también para mí es una heroína. Pero fíjese que yo no sabía nada de mis padres. Nada. Yo lo más... Ah, y estaba prohibido hablar inglés. Como nos criamos en la zona, hablamos primero el inglés, antes el español. Y mi papá era nacionalista. Cuando te cruzó... Yo creo que esa novela también hizo un poquito de catarsis con usted, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Bueno, don José, le agradezco que haya escogido Choc Radio para presentar su novela. Vamos a colocar la historia y, obviamente, la portada de su novela en las redes para que la gente pueda participar de ella y leer algo diferente de un panameño en Colón que ha escrito varias novelas y su última entrega es En mi ataúd, crecieron tomates. Muchas gracias, don José Giménez. Gracias a ustedes. Creo que vamos, ahorita son las 7 y 30, 7 y 30 M.